Aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental desde el área del conocimiento y son los investigadores quienes a través de su trabajo transforman y contribuyen a cumplir con todos estos objetivos. En esta oportunidad, aprovechar al máximo los beneficios de un producto local como la Uyama contribuye a la seguridad alimentaria. Así lo explicó Edilberto Regrosa, docente en... Uno de los problemas que tiene más grande nuestra región es precisamente que a pesar de que tenemos cultivos que pueden ser promisorios, tenemos pocas investigaciones básicas y aplicadas sobre los mismos. Nuestra universidad le apunta precisamente a susanar esas deficiencias en cuanto al conocimiento de la transformación tecnológica y a tratar de aprovechar las potencialidades que tienen estos cultivos. La importancia que tendría este trabajo es que pone en conocimiento y hace divulgación efectiva de estos avances y de estos recorridos que ha hecho la academia, pero de la mano con nuestros productores y en beneficio de posibles transformaciones con aspecto industrial. Con apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones se hizo posible la divulgación de este conocimiento por medio de un libro titulado Aprovechamiento Agroalimentario de la Uyama. Este libro en particular tiene una importancia porque sirve para la formación de estudiantes de pregrado, de posgrado y también es un libro que permite trabajar con las comunidades en un tema muy importante que hoy el gobierno nacional persigue, que es el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces hoy vamos a tener un producto de la Universidad de Cartagena que puede ser consultado por investigadores, por docentes y por la comunidad en general para darle una valoración adicional a un producto que es muy común para nosotros, que es la Uyama. Este libro hace parte de la última convocatoria de la Vicerrectoría con el objetivo de promover los conocimientos y resultados de investigación de todos los investigadores.